Y este es el último tutorial del curso de Python Coders. Vamos a revisar a cómo poder hacer algunas operaciones con la base de datos MySQL. Espero que este curso haya sido desagrado, así que ¡vamos al código! Continuando con lo que hicimos en el tutorial anterior, instalamos el módulo PyMySQL y en este tutorial vamos a poder utilizar las operaciones comunes hacia la base de datos MySQL. Yo tengo una versión 5.7 y vamos a primero comprobar cuál es la que tienen ustedes. Debería tener una de 5 en superior. Si yo quiero hacer operaciones con base de datos aquí en Python, necesito apoyarme en un objeto llamado cursor. Para ello hago lo siguiente, db.cursor y vamos a obtener la respuesta de este método en un objeto también llamado cursor. Ahora, si yo quiero justamente hacer una consulta con la base de datos, yo tendría que hacer un cursor .execute y dentro de él invocar justamente la sentencia SQL. En este caso es para obtener la versión de base de datos y como solo voy a obtener un registro, podría tener un cursor .fetch1. Aquí vamos a decir la versión es igual a print version. Vamos a correr la aplicación y ustedes pueden ver que en la parte inferior tenemos la 5.7. Deben tener una versión 5 hacia adelante. Pero bien, aquí simplemente hemos corrido un query. Pero qué pasaría si nosotros queremos hacer una inserción a base de datos. Y yo tengo en mi base de datos una tabla llamada persona. Aquí van a ver justamente las columnas id, nombres y apellidos, donde el id es autoincremental, nombres, barchar y apellidos también barchar. Eso es propiamente la definición de su base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es una inserción justamente a esa tabla. La tabla se llama personas. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Puedo hacer un cursor, es igual a execute, pero aquí vamos a declarar la sentencia. Vamos a hacer un insert, into, persona. Vamos a agregar nombres y apellidos con los valores correspondientes. Colocamos aquí, yo ya tengo uno llamado mitocode. Vamos a colocarle otro con mi nombre. Y por lo tanto, hacemos la ejecución del query. Y hacemos un db commit. Muy bien. Corremos la aplicación para ver qué es lo que pasa. Y bueno, en la consola no se muestra nada. Pero si vamos a la base de datos. Y hacemos un select asterisco from persona. Ustedes pueden ver coders que tengo justamente. Mito, code, que era un dato que tenía anteriormente. Y otro valor adicional llamado jaime medina con el id4. Sale id4 porque antes de grabar el tutorial justamente estaba haciendo algunas pruebas. Y ustedes pueden ver aquí que el autoincrement funciona de forma correcta. Ok. ¿Qué pasaría si yo quiero traer justamente esa data desde Python? Muy bien. Vamos a definir entonces el nuevo query. Hacemos un select id, nombres, apellidos o si quieren un select asterisco from, depende de ustedes, from persona. Y hacemos un cursor.execute.sql. Muy bien. Pero como queremos que esto devuelva un conjunto de data, vamos a hacer lo siguiente. Cursor.fetchAll. Ok. Y esto lo vamos a guardar en una variable, un objeto llamado data. Y vamos a recorrer efectivamente para cada data en esta data. ¿Sí? Vamos a llamar acá datos mejor. Data in datos. Vamos a imprimir esa data en la posición cero. Es decir, la primer registro, la columna cero, la columna uno y la columna dos. Vamos a correr la aplicación. Bueno, ha hecho una inserción nuevamente. Y van a ver que tengo uno, mitocode, cuatro, Jaime Medina y cinco, Jaime Medina nuevamente, porque se ha ejecutado esta sentencia de nuevo. Muy bien. Ahora, esto es muy simple cuando queremos usar las operaciones con base de datos. Pero en una aplicación real, si simplemente invocamos a cursor, a dbcommit y a todo lo demás. Además, bueno, puede ser un poco desordenado. Para ello, yo he traído aquí una clase que les va a servir y va a estar en GitHub, en el repositorio del curso. Ahí en la descripción del video pueden revisar el GitHub del curso. Y ustedes pueden ver aquí que yo estoy importando justamente MySQL, PyMySQL. Estoy declarando una clase en la cual en el constructor lo único que tiene como parámetros es la inicialización del objeto db, que es justamente lo que vimos al inicio. Ok. Estoy inicializándolo aquí para tener el objeto. Inicializo un cursor y establezco otros métodos para ejecutar la sentencia, para cerrar la conexión, para hacer un comi, para hacer un rollback. Ok. Finalmente, aquí debía ser un db.close por cuestiones de rendimiento. Y bueno, esta clase que he creado es la que vamos a usar para que nuestro código sea un poco más ordenado, más legible. Muy bien, entonces, vamos a comentar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a importar primero, ya no de PyMySQL, sino de conexión. Hacemos un front básico, que es la carpeta, punto conexión, import conexión. Y primeramente vamos a englobar nuestras operaciones en un bloque try y set. ¿Sí? Finally. Y bien, lo que vamos a hacer acá en el try es justamente conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a pasar los parámetros iniciales a la clase conexión. ¿Sí? A este constructor, localhost, root, 1, 2, 3 y test. Esto lo podrían definir en variables globales aquí y pasarlo también como los parámetros para el constructor. Luego, en el isep, para cualquier excepción, vamos a hacer un exception, hacemos un print de la excepción. Y en el finally, para cerrar justamente la conexión. Cerrar conexión. Muy bien. Acá la abrimos, ¿sí? Se inicializa. Luego, si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, este insert que he puesto en la parte superior. Vamos a volver a colocarlo aquí. Un nuevo insert. Vamos a colocar code y code. ¿Sí? Para hacer una distinción nada más. Podemos ejecutar cx.ejecutarSentencia, que es el método que he definido. Le paso SQL, hago un cx.commit, esta línea está de más. Tenemos entonces que correr la aplicación. Y ustedes pueden ver que en la consola sale lo siguiente. Conexión a base de datos exitosa, base de datos desconectada. Es decir, que hizo esta operación y luego terminó la conexión. Si vamos a nuestra base de datos, volvemos a ejecutar la sentencia y van a ver que tenemos code, code. Y bien, entonces, ¿cómo haríamos para recuperar la lista? Ok, vamos a comentar esta línea. Copiamos este SQL. ¿Sí? Y hacemos select id nombres, apellidos, from persona. Muy bien. Ahora esto, si ustedes analizan la clase conexión, me devuelve el cursor. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Cursor es igual a lo que devuelve la ejecución de esa sentencia. Y decir, datos es igual a cursor.fetchAll. Lo mismo que hice hace unos minutos. Y empezamos a iterar como el ejemplo anterior. Muy bien. Aquí el commit no sería necesario. Pero aquí también nosotros podríamos haber colocado un rollback. Por si sucede alguna contingencia, algún desperfecto con la base de datos. O cuando estamos haciendo múltiples inserciones, modificaciones o eliminaciones. Y queremos que todas sean en conjuntos. Y si alguna falla, podrían aplicar el rollback para que no se altere el contenido de su base de datos. Entonces, aquí voy a ejecutar la aplicación. Y ustedes pueden ver, coders, que justamente tengo la relación de lo que está contenido en mi base de datos. Pero utilizando ya la clase conexión, que es una clase que yo he creado, para tener ordenado las llamadas comunes a las operaciones a base de datos. Esta clase la pueden reutilizar. Está en GitHub. La pueden mejorar a su conveniencia. ¿Ok? Hasta aquí, señores. Ha sido el curso de Python. Espero que les haya gustado. Le hayan sacado mucho provecho. Hayan aprendido cosas nuevas. Hayan podido reforzar algunos aspectos. Y siempre tengan en cuenta que también está disponible el servicio de Mitocode Network. Donde se ofrecen también cursos premium. Para las personas que deseen expandir, reforzar o afianzar un poco más aún sus conocimientos. ¿Sí? Van a la sección Quiero Aprender. Y si ustedes revisan contemporáneamente, pueden encontrar a veces algún curso disponible en vivo. Así que, como siempre les digo, si te gustó el video, dale manito arriba. Compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo. Seguime en las redes sociales que están en la descripción del video. Deja tu comentario. Y los espero en una nueva saga de tutoriales. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¡Chau!